Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Elena Hayton de Lolasco, también el doctor Lorenzetti, llamaron a una reunión a esta tarde, 5 de la tarde, los integrantes del Consejo de la Magistratura. Es a partir de los entredichos surgidos por la designación de magistrados. Sobre esta cuestión, hace minutos se refería de esta manera el Ministro Julio Alac. En su rol de cabeza del Poder Judicial de la Nación, de máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación, para que a través de los poderes y de las atribuciones que le otorga la Constitución Nacional, proceda a analizar la situación en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que impide y bloquea en forma sistemática la posibilidad que este cuerpo, y especialmente la minoría de este cuerpo, pueda avanzar el Consejo en la designación de jueces naturales, jueces constitucionales, como manda la Constitución y las leyes, para cubrir las coberturas en la Cámara Civil y Comercial Federal de la Nación, en donde tramitan causas de alta importancia institucional para la República, y que la demora en la cobertura deliberada de la minoría en el Consejo de la Magistratura de la Nación, me refiero a los representantes de la Unión Cívica Radical, a los representantes de los abogados y al juez Recondo, la demora de este bloque minoritario de 5 integrantes, ha provocado que la Cámara Civil y Comercial de la Nación, no pueda contar con jueces institucionales, para analizar y tratar y resolver cuestiones de alta gravedad institucional, como por ejemplo, como por ejemplo, la medida cautelar que ha dictado esta Cámara hace 3 años, que la Corte le ha puesto un plazo de finalización concreto, que es el 7 de diciembre próximo, pero que esta Cámara sigue con competencia irregular, con jueces jubilados o subalternos, que van a cumplir la función de sus rogantes, y que pueden dictaminar en causas que deberían ser analizadas por jueces titulares, naturales, constitucionales, electos, y aprobados por el Consejo de la Magistratura de la Nación, como manda la Constitución. Este bloqueo injustificado y arbitrario debe cesar, por tal motivo recurrimos en grado de abocación a la Corte, que la Corte de la Nación se aboque para resolver esta irregularidad. ¡Gracias!